Episodio número 6 amigos de Sky Noctube Para este episodio les voy a poner un reto Y es que le den like y se suscriban Si aún no lo están, pero con la rodilla ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno, pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Sky Noctube Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Kitty, mala idea de haberme querido golpear porque me quedan dos corazones nada más Tranquila Kitty, tranquila, no me quieras asesinar, ¿eh? Pues sin querer Uy, sí, ya está muy creíble Ok, te la voy a perdonar Y amigos, para este episodio, como lo vieron en el título y en la miniatura Pues sí, wey, no mames Vamos a ir a la isla de Timba.exe Miren, allí está, la pueden ver más de cerca la isla de Timba Maligno Así que vamos a ponernos a quitar bloques rápido Primero que nada, Kitty, ¿tú tienes bloques? No No tienes, pero yo tengo un pico, pico el cual me había sobrado en el video anterior ¿No dejamos aquí? De casualidad, ¿tú no tienes comida, Kitty? Eh, no, no traigo nada Ah, sí, acabo de encontrar un pescado Dame el pescadito, es que yo no tengo casi nada, Kitty Yo soy el que va a hacer el caminito, por eso es que voy a necesitar más comida ¿Solo un pescado hay? Sí, voy para allá Ok amigos, solo hay un pescadito Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo Espero que vengas rápido, eh Sí, es que quiero subir Ven rapidito con ese pescadito Que ya lo puedo saborear, amigos Ya lo huelo Lo huelo, lo huelo Kitty, velo lanzando que ahorita lo voy a agarrar A ver, lanza el pescadito ¿Dónde estás? Aquí atrás de ti A ver, ahí te va, pues Vamos a prepararnos este pequeño salmón cocinado, perfecto Que el salmón cocinado es mucho mejor Y les presento al skin que traigo provisional Es un skin de iron, claro que sí, todo full iron en la skin Porque la armadura, por desgracia, no es full todavía Yo voy a estar haciendo el camino Tú no tienes nada de bloques, ¿verdad? No, nada No me alcanzaron A ver, voy a tener que quitar más Pero en serio, Kitty, busca comida Confío en ti, en que vas a encontrar comida ¿De dónde? No hay ¡Ah! No sé, pero tienes que encontrar comida, Kitty Oye, esto no me los dan No me dan estos bloques Me estafaron Busquen las otras islas un poquito de comida, Kitty Que necesito una cosa, cualquier cosa Una papa, un pan, un pescadito, un salmoncito Lo que sea, ocupo uno nada más ¿No quieres bloques? Sí, también, pero Porque es que comida no hay Es que cuando caiga voy a morir Vamos a explorar, Kitty Pero no hay comida No, está bien así Está bien, ya saben que yo siempre me arriesgo Miren, aquí está la isla En persona, de frente Se ve bastante bien Un 10 por esta isla.exe Que estamos construyendo con sangre, Kitty Estábamos construyendo con sangre Y ya llegué Llegué yo Tienes que venir, rápido Ven, ven Te estoy viendo, Kitty Pero Yo voy entrando primero Voy a abrir espacio por acá El camino ya lo tienes todo listo Espero no morir Y morí, Kitty Lo primero que dije Y se hizo Ya estamos acá Eso fue bastante noob de mi parte Pero Yo sabía Así que nos lanzamos Porque tengo mi pico acá Y las cositas que tenía A ver, a ver, a ver, Kitty Primero que nada Vamos a ir abriendo cofre por cofre Como siempre Yo digo que en este cofre grande Puede haber algo interesante Así que lo vamos a averiguar Uy Bastantes cosas buenas, eh ¿Se fijan cómo es mi hermano? Oye, Kitty Ah, es cierto No me caí Por eso es que no No perdí las cosas Creí yo que me había caído Eh, un buen pastelito Así que vamos a colocarnos La casi armadura full Agarró todo Me dejó un peto nomás Kitty Pero tú agarraste Ay, el peto lo tengo también Ahí te van los pantalones Mira, Kitty Yo me pongo el petito Y a ti te van los pantalones Agárralos Eh, ponte los pantalones Ahí está Ahí está Es que estaba de él No A ver Mira, Kitty Vamos a abrir por acá Que nos ha encontrado Eh, espera Oh, muchos bloques para salir, eh Que los aperingo yo Y las antorchas también A ver Ahora Este cofresote O el cofrecito Yo creo que el cofrecito Si acaso hay un reto ¿Tú qué crees? ¿Qué reto nos vamos a encontrar? ¿De qué color, Kitty? Eh... No sé ¿Qué es lo que tú estás viendo aquí? Ah, conquistaba viendo el reto Eh, de gracia ¿Y el reto, Kitty? No sé, ahí está Creo que tú estás... Ah, me había asustado, brother Se había salido ¿Para qué te sale el reto? ¿Pero qué tú estás haciendo ahí, Kitty? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú me quieres tapar, ¿verdad? No ¿Qué es lo que tú quieres, Kitty? Te iba a tumbar No, déjame salir a mi... No, traigo el reto A ver qué hay por acá Déjame salir a tu tumbo No hay nada ¿Es en serio que no hay nada? Pero es que yo no tengo nada para subir, Kitty Te aperingaste todo ahorita Es que yo no tengo nada ¿Qué? ¡Uy! ¿Saliste? No No, yo no quería que saliera mi hermana ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! Yo no quería que saliera primero ella Porque me va a querer tapar Ya me tapó Ya me tapó ¡Uy! Me volvió a tapar ¡Eh! ¡Qué divertido es esto, eh! Tan divertido como descontarle 100 dólares ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver Ya no me está gustando este juego, brother A ver Que esto ya no es divertido para mí Esto ya no me está gustando Por eso tengo que hacer esto ¿Qué cosa? Esto 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 ¿Qué es lo que es? No tengo con que subir ¡No! Vuelo la venganza Aunque, Kitty, ya Toma tu venganza, güey Ya no estás chiquita Ya no estamos para inmadurece Ya no estamos para pequeñeces ¡Ey, sí! Esto Esto son cosas de pibito Son cosas de pibito Cosas de pibito El pibito Sí, sí Ya, Kitty, no te voy a tapar ¡Uy! No te voy a tapar No te voy a tapar Tapar Quitamos la lluvia, amigos Ya quité la lluvia Es de noche Eso está bastante peligroso, Kitty No sé tú qué opinas Espero no caerme ¡Lanzo un flechazo, chaval! ¡Me tocó! ¡Ay, que se hizo invisible! Creo que ya lo tumbamos ¡Vamos! ¡Lánzale, lánzale! Está invisible el desgraciado No, ¿quieres que vaya? Ve, ve tú primero Si me tumbas, vas a ver Traigo el retito Traigo el retito en la mano Vamos, vamos Dale, dale, Kitty Que me vas a golpear Estoy viendo que está tirando puñazos Picasso ¡Uy, qué bueno! Y está casi me mata Ve para allá Adiós Espera Bueno, me arriesgo Me arriesgo yo Pero esto está muy peligroso Allá en la isla del spawn Hay un estafador Y un creeper Sí, Kitty Por eso es que Tenemos que enfrentarnos A todos los esqueletos ¡Uy! Que asesiné a uno aquí ¿Vieron? ¿Vieron que lo asesiné? Uy, están spawneando Todos los mobs No sé por qué Se les ocurre Spawnear justo En donde no deberían Así que Nos matamos A esta araña también Perfecto Kitty, que tú no me estás ayudando Kitty Ando acá Cuidado Van dos zombies Atrás de ti Espera, espera Me asustas ¿No van atrás de mí? Sí, van atrás de ti Van Ya, ya van a llegar Ay, Dios mío ¿Cómo? ¿De dónde salieron estos? Y van otros dos por ti Creo Pero estos ¿De dónde salieron estos? Ay, qué miedo Cuidado, cuidado Volta para atrás Volta para atrás Espera Kitty Espera, me asustas ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Kitty ¿Qué no me estás ayudando? Ando esperando acá Para una guerrita flecha ¡Vamos! ¿Estás esperando a jugar Guerra de Flechas Mientras yo me enfrento Contra todos los mobs? Sí Sinvergüenza Sí Vamos Vamos ¿Qué? Porque Sony Sony Ay, hasta que se cayó Dejé un pastel aquí No tengo Ya flechas, Kitty Ahí en el cofre Del Del spawn Perfecto Pero yo quería flechas Para poder enfrentarme A todos los mobs Es que esto está Muy arriesgado Para mí Que yo traigo El reto Y lo más probable Es que Me pueda caer Cosa que No se lo deseo A nadie Uy Ponemos Un bloquecito aquí Y Lo bueno Que tengo Otro bloque Para poner acá Perfecto Un aldeano zombie Y un... No, mira Creo que este zombie Aldeano me iba a tumbar Kitty De aquí te cuido Espérate Estaba uno aquí abajo Está un creeper Ay, no me la creo Ya lo tumbé, creo Qué bueno, Kitty Hiciste invisible al creeper Ah, sí Ahí va, ahí va Una, dos Tres Creo que ya le di Ay, no, Kitty Sí Ay, no, Kitty ¿Le di o no? No lo sé Quítate Ay, lo mataste Qué bueno Uf, qué bueno Buena puntería, Kitty Pero está un esqueleto ahí contigo Y miren Ya están todos estos retos Ahora falta La tintura O el tinte Azul Y lo colocamos Aquí Miren cómo se ve Cómo se ve esto Ya faltan Cuatro episodios más Nada más De esta gran serie De Skynok Tu temporada Número 10 Qué bueno Que tengo 11 flechas Que son justo Las que necesito, Kitty Solamente ocupo Estas 10 flechitas Así que Preparada, eh Qué bueno Creo que tú te estás cubriendo No, me estoy cubriendo Rompe ese bloque Ahí voy Ya que lo rompa Va a empezar esto En 3 2 1 Ya Ya empezó, Kitty Fua Vamos La hice invisible Qué buena Qué buena No te lasgaste Espera, Kitty Espera Vamos a esperar el minuto Y Te voy a jugar Otra guerra de flechas Para que esto esté Bastante bien, eh Así que esperamos Un minutito Mientras yo les muestro Acá Está la tintura amarilla La roja La naranja La verde La rosa Y la tintura azul Todas esas tinturas Son las que están A ver Llama Vete para allá Llamita Que estas llamadas Son bastantes peligrosas, eh No tengo comida Ah Tengo un pastel, eh Qué buen servicio Me llené del pastel, Kitty El cual tú no tienes Oye, como que ya pasó Más de un minuto, ¿no? 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya se hizo visible, mi hermana Ahora, Kitty Esto va a empezar Esta es la última Si ganas Tú ganaste Si yo gano Pues obviamente Ultra gané Porque ya llevo una Pero si tú ganas Quedas invicta Y me ganaste Esto empieza en 3 2 1 Ya Ya empezó Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Casi, casi Vamos Te hice, Kitty No manches No manches, no Que ya no te veo la cabeza, Kitty Miren, amigos La hice invisible Estas dos victorias Se las dedico a ustedes, chavales Ya no tengo flechas Vamos Hasta la muerte, Kitty Hasta la muerte Vamos Vamos No, Kitty No me lo vas a perdonar Amigos Antes de que esto se ponga feo Ya huele feo, ¿verdad? Eh, tú Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Si les gustó Ya saben que me pueden regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que veo en uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Amigos Si no me siguen en TikTok Síganme ZMegandroidZ Y Si no siguen a mi hermana Síguenla FineKitty 750 Amigos Bye